Un aparatoso vuelco se registró en la localidad de Atingú, en el distrito de San Cosme y Damián. El señor, identificado como Jorge Rojas Maciel, de 50 años, se dirigía a bordo de su vehículo rumbo a San Cosme y Damián. Un vehículo de la marca Hyundai, modelo Gram i10, color gris oscuro, que en su manifestación en el mismo divisó un animal vacuno en la ruta, quien desvió del mismo, momento en el cual uno de sus neumáticos delanteros explotó al bajar del asfalto, lo que produjo el vuelco de vehículo perdiendo el control y yendo a parar al costado de la ruta cerca de una banquina. ¿Hasta el momento en qué estado está el conductor? El conductor resultó ileso, fue auxiliado igual por personal de bomberos voluntarios de la zona y se encuentra fuera de peligro. Con importantes daños materiales, imagino. Sí, el daño material de vehículos, sí, de gran vergadura. La víctima se salvó de milagro y el rodado quedó con importantes daños materiales.